Con la nariz tapada y con tapabocas deben permanecer los estudiantes de la institución Gabriel Tahuada Santo Domingo del municipio de Ovejas por los olores fétidos que emanan de este arroyo sin canalizar. Nosotros tenemos a veces que interrumpir las clases por el olor que nos causa mucha molestia y nos causa dolores de barriga por el fastidio y tenemos que salir del aula de clases sin a veces terminar las horas de clases sin nada. Pues la situación que se presenta es que a las últimas horas se presenta un mal olor que no nos deja dar clases y nos estorba y entonces... Piden a la alcaldía que de una vez por todas gestione recursos para la reparación de la tubería del alcantarillado y la canalización de este arroyo. Aquí cuando ya a las últimas horas uno está y se fastidia con ese olor que ya no quiere comerse para la casa y... Y claro, incluso hay que traer a veces colonia para el char para que no fastidie ese olor. La jornada académica en estos salones que se encuentran aledaños al arroyo se convierte en una tortura para los estudiantes y docentes. Telenoticias para estar bien informado.